Queridos audiolectores y queridas audiolectoras, para mí es un placer presentarles Cuentos 10, una nueva compilación de relatos de Guy de Maupassant. Esta colección continúa nuestra serie de lecturas en voz alta de sus obras, ofreciendo una selección de historias que capturan la esencia de la naturaleza humana con la maestría y profundidad características de Maupassant. Acompáñenme en este viaje literario donde exploraremos emociones, conflictos y situaciones que nos invitan a reflexionar y sentir. Prepárense para sumergirse en la brillantez narrativa de uno de los más grandes cuentistas de la literatura universal. Disfruten de la lectura. Cuentos 10 de Guy de Maupassant El Olivar Capítulo 1 Cuando los hombres del puerto del puertecino provenzal de Garandón, al fondo de la bahía de Fisca, entre Marsella y Tolón, divisaron la barca del padre Bill Boyce, que volvía de la pesca, bajaron a la playa para ayudar a sacar la embarcación. El cua estaba solo y remaba como un auténtico marinero, con una energía extraordinaria a pesar de sus 58 años. Las mangas remangadas sobre los brazos musculosos, la sotana levantada por abajo y sujeta entre las rodillas, algo desabrochada sobre el pecho, la teja en el banco de al lado y, tocado con un sombrero acampanado de corcho recubierto con tela blanca, parecía un fornido y extravagante eclesiástico de los países cálidos, más hecho para las aventuras que para decir misa. De vez en cuando miraba hacia atrás para identificar bien el punto de atraque y después recomenzaba a remar de forma rítmica, metódica y fuerte para demostrar una vez más a aquellos malos marineros del sur como volcan los hombres del norte. La barca tocó la arena con fuerte impulso y se deslizó como si fuera subierto de la playa, hundiendo en ella la quilla. Después se paró en seco y los cinco hombres que contemplaban la llegada del cura se acercaron, afables, satisfechos, simpáticos con el sacerdote. —¿Qué? —dijo uno con su fuerte acento de Provenza. —¿Buena pesca, señor cura? El padre Bill Boyce metió los remos, se quitó el sombrero acampanado para tocarse con la teja, se bajó las mangas sobre los brazos, se abrochó la sotana y después, habiendo recuperado su aspecto y su prestancia de párroco de pueblo, respondió con orgullo. —Sí, sí, muy buena. Tres lubinas, dos morenas y unos cuantos jureles. Los cinco pescadores se habían acercado a la barca e inclinados sobre la borda examinaban con aire de entendidos. Los bichos muertos, las lubinas gruesas, las morenas de cabeza plana, repugnantes serpientes de mar y los jureles violetas estriados en zigzag por franjas doradas del color de la piel de naranja. Uno de ellos dijo, —Voy a ayudarle a llevar todo eso a su casa, señor cura. —Gracias, muchacho. Tras estrechar las manos, el sacerdote se puso en camino, seguido por un hombre y dejando a los demás al cuidado de su enmarcación. Marchaba a pasos largos y lentos con un aire de fuerza y de dignidad. Como aún estaba acalurado por haber remado con tanto vigor, se destocaba a veces al pasar bajo la sombra leve de los olivos para ofrecer al aire de la tarde, siempre tibio, pero un poco refrescado por una vaga brisa del mar abierto, su frente cuadrada, coronada de pelo blanco, tieso y corto, una frente de oficial más bien que una frente de cura. El pueblo aparecía sobre una loma en medio de un ancho valle que descendía en llanura hacia el mar. Era una tarde de julio. El sol deslumbrador, a punto de tocar la dentada cresta de las colinas remotas, proyectaba oblicuamente sobre la blanca carretera, enterrada bajo un sudario de polvo, la interminable sombra del ectesiástico, cuya teja desmesurada paseaba por el campo contiguo una mancha oscura que parecía jugar a trepar ágilmente por todos los troncos de olivos que encontraba, para caer enseguida al suelo, donde se arrastraba entre los árboles. Bajo los pies del padre Bill Boyce, una nube de fino polvo, de esa harina impalpable que cubre en verano los caminos provenzales, se elevaba, uneando en torno a la sotana que velaba y cubría, por abajo, de un tono gris cada vez más claro. Caminaba, ya refrescado y con las manos en los bolsillos, con la marcha lenta y poderosa de un montañés que hace una ascensión. Sus ojos tranquilos contemplaban el pueblo, su pueblo, cuyo párroco era desde hacía veinte años, pueblo elegido por él, obtenido como un gran favor y donde pensaba morir. La iglesia, su iglesia, dominaba el ancho cono de casas agolpadas a su alrededor con sus dos tores de piedra parda, desiguales y cuadradas, que erguían en aquel hermoso vallecito meridional sus antiguas siluetas, más parecidas a defensas de un castillo que a campanarios de un monumento sagrado. El sacerdote estaba contento, pues había pescado tres lubinas, dos morenas y unos cuantos jureles. Tendría ese nuevo y pequeño triunfo ante sus feligreses, él, a quien respetaban sobre todo por ser, a pesar de su edad, el hombre más musculoso del pueblo. Estas ligeras vanidades inocentes eran su mayor placer. Su puntería con la pistola le permitía cortar los tallos de las flores. A veces practicaba la esgrima con el estanquero, su vecino, ex ayudante del maestro de armas de un regimiento, y nadaba mejor que nadie en la costa. Era además un ex hombre de mundo, muy conocido en tiempos, muy elegante, el varón de Bill Boyce, que se había hecho cura a los treinta y dos años, a consecuencia de un desengaño amoroso. Descendiente de una antigua familia picarda, monárquica y religiosa, que desde hacía siglos consagraba a sus hijos al ejército, a la magistratura o al clero. Pensó primero en tomar los hábitos por consejo de su madre, y después, en instancias de su padre, se decidió simplemente a trasladarse a París, estudiar derecho y buscar un importante empleo en la curia. Pero mientras terminaba sus estudios, su padre sucumbió de una neumonía, de resultas de unas cacerías en los pantanos, y su madre, embargada de dolor, murió poco tiempo después. Así pues, al haber heredado de pronto una gran fortuna, renunció a sus proyectos de seguir una carrera para contentarse con vivir como un hombre rico. Guapo, inteligente, aunque de un espíritu limitado por creencias tradicionales y principios tan hereditarios como sus músculos de Hidalgo Picardo, gustó, tuvo éxito entre la gente seria y disfrutó de la vida como un hombre joven, rígido, opulento y considerado. Pero he aquí que, tras algunos encuentros en casa de un amigo, se enamoró de una joven actriz, de una jovencísima alumna del conservatorio que se presentaba brillantemente en el odión. Se enamoró con toda la violencia, con todo el arrebato de un hombre nacido para creer en ideas absolutas. Se enamoró viéndola a través del papel noelesco con el que había obtenido, el mismo día en que se mostró por vez primera al público un gran éxito. Ella era bonita, perversa por naturaleza, con un aire de niña ingenua que él calificaba de angelical. Supo conquistarlo por completo, convertirlo en uno de esos locos delirantes, uno de esos extasiados dementes a quienes una mirada o unas faldas de mujer abrazan en la hoguera de las pasiones mortales. La tomó por amante, la obligó a dejar el teatro y la amó durante cuatro años, con ardor siempre creciente. Seguramente, a pesar de su apellido y de las tradiciones honorables de su familia, habría acabado casándose con ella, de no haber descubierto un día que lo engañaba desde hacía tiempo con el amigo que se le había presentado. El drama fue tanto más terrible cuanto que ella estaba encinta y que él esperaba el nacimiento del niño para decidirse al matrimonio. Cuando tuvo entre sus manos las pruebas, unas cartas encontradas en un cajón, le reprochó su infidelidad, su perfidia, su ignominia con toda la brutalidad del semisalvaje que era. Pero ella, hija de las aceras de París, tan imprudente como impúdica, tan segura del otro hombre como de éste y además atrevida como esas hijas del pueblo que se encaraman a las barricadas por simple chulapería, lo desafió y le insultó, y cuando él alzaba la mano, le mostró su vientre. Él se detuvo, palideciendo, pensó que un descendiente suyo estaba allí, en aquella carne mancillada, en aquel cuerpo vil, en aquella criatura inmunda, un hijo suyo. Entonces se abalanzó sobre ella para aplastarlos a ambos, para aniquilar aquella doble vergüenza. Ella tuvo miedo, sintiéndose perdida, y cuando rodaba por el suelo bajo sus puños, cuando veía su pie dispuesto a golpear en el suelo la cadera abultada, donde vivía ya un embrión humano, le gritó con las manos alargadas para parar los golpes. No me mates, no es tuyo, es de él. Retrocedió de un salto, tan estupefacto, tan trastornado, que su furia quedó en suspenso como su tacón y balbuceó. ¿Qué? ¿Qué dices? Ella, de repente loca de miedo ante la muerte entrevista en los ojos y en el gesto aterradores de aquel hombre, repitió, no es tuyo, es de él. Él murmuró, apretando los dientes, anonadado. ¿El niño? Sí. Y de nuevo esbozó el gesto del pie que va a aplastar a alguien, mientras su amante, de rodillas, tratando de retroceder, seguía balbuciendo. Te aseguro que es de él. Si fuera tuyo, ¿no lo habría tenido ya hace tiempo? Este argumento lo impresionó como la verdad misma. En uno de esos relámpagos de la mente, donde todos los razonamientos aparecen al mismo tiempo, con iluminadora claridad, concretos, irrefutables, concluyentes, irresistibles, se convenció. Estuvo seguro de que él no era el padre del miserable hijo de zorra que ella llevaba en las entrañas. Y aliviado, liberado, casi apaciguado de pronto, renunció a destruir aquella infame criatura. Entonces le dijo con voz más tranquila. Levántate, márchate y que no te vuelva a ver nunca. Ella obedeció, vencida, y se marchó. No volvió a verla jamás. Él partió por su lado. Bajó hacia el sur, hacia el sol, y se detuvo en un pueblo que se alzaba en el centro de un valle a orillas del Mediterráneo. Le gustó una posada que daba al mar, cogió una habitación y se quedó. Estuvo allí dieciocho meses, con su pesar, con su desesperación en total aislamiento. Vivió con el recuerdo devorador de la mujer traidora, de su encanto, de su fingimiento, de su embrujo inconfesable y con la nostalgia de su presencia y sus caricias. Vagaba por los vallecitos provenzales, paseando al sol tamizado por las grisáceas hojitas de los olivos, su pobre cabeza enferma donde moraba una obsesión. Pero las antiguas ideas piadosas, el ardor algo apaciguado de su fe inicial, volvieron muy suavemente a su corazón en aquella dolorosa soledad. La religión, que le había parecido en tiempos un refugio contra la vida desconocida, se le aparecía ahora como un refugio contra la vida engañosa y torturadora. Había conservado el hábito de rezar. Se aferró a él en su pesar y a menudo iba, al atardecer, a arrodillarse en la iglesia en sombras donde sólo brillaba, al fondo del coro, el punto luminoso de la lámpara, sentinela sagrada del santuario, símbolo de la presencia divina. Confió su pena a Dios, a su Dios, y le contó toda su miseria. Le pedía consejo, compasión, auxilio, protección, consuelo, y en su oración, repetida cada día con mayor fervor, ponía cada vez una emoción más intensa. Su corazón martirizado, roído por el amor de una mujer, seguía abierto y palpitante, ávido de ternura, y poco a poco, a fuerza de rezar, de vivir como un ermitaño con crecientes hábitos de piedad, de abandonarse a esa comunicación secreta de las almas devotas, con el Salvador que consuela y atrae a los miserables, el amor místico de Dios entró en él y venció al otro. Entonces reanudó sus primeros proyectos y decidió ofrecer a la iglesia una vida rota que había estado a punto de entregarle virgen. Y se hizo sacerdote. Gracias a su familia, a sus relaciones, consiguió que lo nombrase en párroco de aquel pueblo provenzal al que el azar lo había arrojado y consagrado a obras de beneficencia gran parte de su fortuna, conservando sólo lo necesario para hacer hasta su muerte útil a los pobres y compasivo con ellos. Se refugió en una tranquila existencia de prácticas piadosas y de entrega a sus semejantes. Fue un sacerdote de miras estrechas, pero bueno, una especie de guía religioso con temperamento de soldado, un guía de la iglesia que conducía a la fuerza por el camino recto a la humanidad errante, ciega, perdida, en esta selva de la vida donde todos nuestros instintos, nuestros gustos, nuestros deseos, son senderos que nos extravían. Pero buena parte del hombre antiguo seguía viviendo en él. No dejaron de gustarle los ejercicios violentos, los deportes nobles, las armas, y detestaba a las mujeres, a todas, con un miedo de niño ante un misterioso peligro. Capítulo 2 El marinero que seguía al sacerdote sentía en la lengua unas ganas muy meridionales de charlar. No se atrevía, pues el sacerdote disfrutaba entre su grey de gran prestigio. Al final se aventuró. Entonces, dijo, ¿se encuentra usted a gusto en la alquería, señor cura? Esta alquería era una de esas casas microscópicas donde los provenzales de ciudades y pueblos van a residir en verano para tomar el aire. El sacerdote había alquilado la casita en un campo a cinco minutos de la rectoral, demasiado pequeña y, como ahogada en el centro de la parroquia, pegada a la iglesia. No habitaba con regularidad, ni siquiera en verano, en el campo. Iba solo a pasar allí unos días de vez en cuando para vivir en plena vegetación y tirar al blanco con la pistola. —Sí, amigo mío —dijo el sacerdote—, me encuentro muy a gusto. La pequeña vivienda parecía construida en medio de los árboles, pintada de rosa, listada, cuadriculada, cortada en pedacitos por las ramas y las hojas de los olivos plantados en el campo, sin cercado, donde parecía haber brotado como una seta de Provenza. Se veía también una mujer alta que circulaba ante la puerta preparando una mesita para la cena donde colocaba cada vez que volvía, con metódica lentitud, un solo cubierto, un plato, una servilleta, un trozo de pan, un vaso. Iba tocada con el gorrito de las arlesianas, puntiagudo como de seda o de terciopelo negro sobre el que florice una seta blanca. Cuando el sacerdote estuvo a tiro de voz, le gritó, —Eh, Margarita—, ella se detuvo para mirar y reconociendo a su amo. —¿Tobo? ¿Es usted, señor cura? —Sí, le traigo una buena pesca. Me va a usted a asar ahora mismo una lubina, una lubina con mantequilla, solo con mantequilla, ¿me entiende? La sirvienta, que había salido al encuentro de los hombres, examinaba con mirada experta los peces que llevaba el marinero. —Es que ya tenemos gallina con arroz —dijo—. Lo siento, pero el pescado de un día no es lo mismo que el pescado recién sacado del agua. Me daré un banquete, cosa que no ocurre todos los días, y además el pez no es muy grande. La mujer escogía la lubina y, cuando ya se iba llevándosela, se volvió. —Ah, ha venido un hombre en su busca tres veces, señor cura. Él preguntó con indiferencia. —¿Un hombre? ¿Qué tipo de hombre? Pues un hombre no muy recomendable. —¿Cómo? ¿Un mendigo? A lo mejor sí, no digo que no, más bien diría un moufatán. El padre Bilbois se echó a reír de aquella palabra provenzal que significa maleante, merodeador de caminos, pues conocía el alma timorata de Margarita que no podía residir en la alquería sin imaginarse durante todo el día y sobre todo por la noche que los iban a asesinar. Dio unas monedas al marinero que se marchó y mientras decía, pues había conservado todos los hábitos de limpieza y porte de un hombre de mundo. Voy a mojarme un poco la cara y las manos. Margarita le gritó desde la cocina. ¿Dónde rascaba a contrapelo con cuchillo el lomo de la alubina, cuyas escamas un poco manchadas de sangre se despegaban como íntimas piecitas de plata? —Ahí lo tiene. El sacerdote se volvió hacia la carretera y vio en efecto a un hombre que le pareció desde lejos muy mal vestido y que se acercaba a pasitos cortos a la casa. Lo esperó riéndose aún del terror de su criada y pensando. —A fe mía, creo que tiene razón. Tiene toda la pinta de un maufatán. El desconocido se acercaba con las manos en los bolsillos, los ojos clavados en el sacerdote sin apresurarse. Era joven, llevaba barba rizada y rubia, mechones de cabello se rizaban en bucles al salir de un sombrero de fieltro blando, tan sucio y abollado que nadie habría podido adivinar su color y su forma iniciales. Llevaba un largo gabán marrón, unos pantalones desflecados en torno a los tobillos, y calzaba alpargatas, lo cual le imprimía unos andares blandos, mudos, inquietantes, un paso imperceptible de merodeador. Cuando estuvo a unas zancadas del eclesiástico, se quitó el pingajo que le cubría la frente, destocándose con un aire un poco teatral y mostrando una cabeza ajada, libertina y hermosa, calva en lo alto del cráneo, señal de cansancio o de precoz desenfreno, pues seguramente el hombre no contaba más de 25 años. El sacerdote se destocó al punto, adivinando y sintiendo que aquel no era un vagabundo corriente, un obrero sin trabajo o alguien con antecedentes penales, errante entre dos cárceles y que ya no sabe hablar más que el misterioso lenguaje de los presidios. Buenos días, señor cura, dijo el hombre. El sacerdote respondió simplemente, hola, no queriendo llamar señor a aquel transeúnte sospechoso y desarrapado. Se contemplaban fijamente y el padre Bilbois, ante la mirada de aquel merodeador, se sentía aturbado, emocionado, como frente a un enemigo desconocido, invadido por una de esas extrañas inquietudes que se deslizan como un escalofrío en la carne y la sangre. Al final, el vagabundo prosiguió. ¿Qué? ¿No me reconoce? El sacerdote, muy extrañado, respondió. No, en absoluto, no le conozco de nada. Ah, con que no me conoce de nada, míreme bien. Por mucho que le mire, no le he visto nunca. Eso es cierto, prosiguió el otro irónico, pero voy a enseñarle a alguien a quien usted conoce bien. Se caló el sombrero y se desabrochó el gabán. Su pecho estaba desnudo debajo. Un cinturón rojo, atado a su flaco vientre, le sujetaba el pantalón por encima de las caderas. Se sacó del bolsillo un sobre, uno de esos inverosímiles sobres jaspeados por todas las manchas posibles. Uno de esos sobres que guardan, en los forros de los pordioseros errantes, esos pocos papeles, auténticos o falsos, robados o legítimos, preciosos defensores de su libertad, cuando torpiezan con un gendarme. Sacó una fotografía, una de esas cartulinas del tamaño de una carta, que se hacían con frecuencia antaño, amarillenta, gastada, arrastrada mucho tiempo por doquier, calentada contra la carne del hombre y empeñada por su calor. Entonces, levantándola a la altura de su cara, preguntó, ¿y a éste lo conoce? El sacerdote dio dos pasos para ver mejor y se quedó pálido, trastornado, pues era su propio retrato, hecho para ella en la remota época de su amor. No respondió nada, pues no comprendía. El vagabundo repitió, reconoce a éste, y el sacerdote balbuceó, claro que sí. ¿Quién es? Yo. ¿Usted mismo? Claro que sí. Muy bien, pues mírenos a los dos, ahora, a su retrato y a mí. Ya lo había visto, el pobre hombre, había visto que aquellos dos seres, el de la cartulina y el que se reía a su lado, se parecían como dos hermanos, pero seguía sin comprender y tartamudeó. ¿Qué quiere usted de mí, a fin de cuentas? Entonces, el pordiosero con voz maligna, ¿que qué quiero? Pues quiero que, en primer lugar, me reconozca. ¿Quién es usted? Lo que soy. Pregúnteselo a cualquiera en el camino. Pregúnteselo a su criada. Vamos a preguntárselo al alcalde del pueblo, si quiere, enseñándole esto, y se reirá con ganas, se lo digo yo. Ah, con que no quiere usted reconocer que soy su hijo, papá cura. Entonces, el anciano, alzando los brazos con un gesto bíblico y desesperado, gimió. No es cierto. El joven se acercó mucho a él, frente a frente. Ah, no es cierto. Ah, padre cura, hay que dejar de mentir, ¿me entiende? Tenía una cara amenazadora y los puños cerrados, y hablaba con una convicción tan violenta que el sacerdote, siempre retrocediendo, se preguntó cuál de los dos engañaba en ese momento. No obstante, afirmó una vez más, jamás he tenido un hijo. El otro replicó, ¿ni tampoco un amante, quizás? El anciano pronunció resueltamente una sola palabra, una orgullosa confesión. Sí, ¿y esa amante no estaba embarazada cuando usted la despidió? De pronto, la antigua cólera, ahogada veinticinco años antes, no ahogada, sino emparedada en el fondo del corazón del amante, rompió las bóvedas de fe, de resignada devoción, de renuncia a todo que había construido sobre ella, y él gritó fuera de sí. La despedí porque me había engañado, y llevaba en su seno al hijo de otro, de no ser por eso, la había matado, señor, y a usted con ella. El joven vaciló, sorprendido a su vez, por el sincero arrebato del cura, y después replicó más suavemente, ¿quién le dijo eso de que el niño era de otro? Pues ella, ella misma, desafiándome. Entonces el vagabundo, sin discutir esta afirmación, concluyó con el tono de indiferencia de un golfo que juzga una causa. Bueno, fue mamá la que se equivocó al provocarle, eso es todo. Volviendo a ser de nuevo dueño de sí, tras aquel movimiento de furor, el sacerdote interrogó a su vez, ¿y quién le dijo a usted que era mi hijo? Ella, al morir señor cura, y también esto, y alargaba ante las narices del sacerdote la fotografía. El anciano la acogió y lentamente, largamente con el corazón oprimido por la angustia, comparó a aquel transeúnte desconocido con su vieja imagen, y ya no dudó más, era su hijo. El desamparo se apoderó de su alma, una emoción inefable, terriblemente penosa, como el remordimiento de un antiguo crimen. Comprendía algo, adivinaba el resto, volvía a ver la brutal escena de la separación. Para salvar su vida, amenazada por el hombre ultrajado, la mujer, la engañosa y pérfida hembra, le había lanzado a la cara aquella mentira. Y la mentira había tenido éxito, y un hijo suyo había nacido, había crecido, se había convertido en aquel sórdido trotacaminos, que olía a vicio como un macho cabrío huele a bestialidad. Murmuró, ¿quiere usted dar una vuelta conmigo para explicarnos mejor? El otro se echó a reír burlonamente. Pardíes que sí, he venido justamente a eso. Echaron a andar juntos uno al lado del otro por el olivar. El sol había desaparecido. El intenso frescor de los crepúsculos del sur extendía sobre la campiña un invisible manto frío. El sacerdote temblaba, y alzando de pronto los ojos, con un movimiento habitual de oficiante, vio por doquer a su alrededor, trémulo contra el cielo, el menudo follaje grisáceo del árbol sagrado que había cobijado bajo su frágil sombra el mayor dolor de Cristo, su único desfallecimiento. Una plegaria brotó en su interior, breve y desesperada, hecha de esa voz interna que no pasa por la boca y con la que los creyentes imploran al Salvador. Dios mío, ayudadme. Entonces, ¿su madre ha muerto? Un nuevo pesar despertaba en él al pronunciar estas palabras. Su madre ha muerto, y crispaba su corazón una extraña miseria de la carne del hombre que jamás acabó de olvidar, y un cruel eco de la tortura que había sufrido. Pero acaso aún más, puesto que ella estaba muerta, una vibración de aquella delirante y corta felicidad juvenil de la que nada quedaba ahora, salvo la llaga del recuerdo. El joven respondió, sí, señor cura, mi madre ha muerto. ¿Hace mucho tiempo? Sí, tres años ya. Una nueva duda invadió al sacerdote, ¿y cómo no vino a verme antes? El otro vaciló. No pude, tuve ciertos impedimentos, pero perdóneme que interrumpa estas confidencias que le haré más adelante, tan detalladas como guste, para decirle que no he comido nada desde ayer por la mañana. Un estermecimiento de compasión sacudió por entero al anciano y tendiendo bruscamente las dos manos. Oh, pobre hijo mío, dijo. El joven recibió aquellas grandes manos extendidas que envolvieron sus dedos más delgados, tibios y febriles. Después respondió con aquel aire burlón que no se desprendía de sus labios. Ea, de verdad empiezo a creer que acabaremos entendiéndonos. El cura echó a andar. Vamos a cenar, dijo. Pensaba, de pronto, con una alegría instintiva, confusa y rara, en el hermoso pez pescado por él, que unido a la gallina con arroz constituiría, ese día, una buena comida para aquel desgraciado muchacho. La arlesiana, inquieta y ya regañona, esperaba ante la puerta. Margarita, gritó el sacerdote, coja la mesa y llévesela a la sala, deprisa, y ponga dos cubiertos, pero a toda prisa. La criada estaba pasmada ante la idea de que su amo iba a cenar con aquel maleante. Entonces el padre Bill Boyce se puso él mismo a recoger y a trasladar, a la única estancia de la planta baja, el cubierto preparado para él. Cinco minutos después, estaba sentado frente al vagabundo, delante de una sopera llena de sopa de coles, que hacía ascender entre sus rostros una nubecita de vapor hirviente. Capítulo 3 Cuando los platos estuvieron llenos, el vagabundo empezó a engullir ávidamente su sopa a rápidas cucharadas. El sacerdote ya no tenía hambre y se limitaba a aspirar con lentitud la sabrosa sopa de coles, dejando el pan en el fondo del plato. De repente preguntó, ¿cómo se llama usted? El hombre rió satisfecho de calmar su hambre. Padre desconocido, dijo, y sin más apellido que el de mi madre, que probablemente usted no habrá olvidado aún. Tengo, en cambio, dos nombres que no me van muy bien. Entre paréntesis, Philip Auguste. El sacerdote palideció y preguntó con un nudo en la garganta, ¿por qué le pusieron esos nombres? El vagabundo se encogió de hombros. Debería adivinarlo. Tras haberse separado de usted, mamá quiso hacer creer a su rival que yo era suyo. Y él lo creyó más o menos hasta que tuve quince años. Pero en ese momento empecé a parecerme demasiado a usted, y aquel canalla renegó de mí. Me habían puesto, pues, sus dos nombres, Philip Auguste. Y si hubiera tenido la suerte de no parecerme a nadie o de ser simplemente el hijo de un tercero en discordia que no hubiese aparecido, me llamaba hoy el visconde Philip Auguste de Pravalón, hijo tardíamente reconocido del conde del mismo nombre, senador. Yo me he bautizado Malapata. ¿Cómo sabe todo eso? Porque hubo explicaciones delante de mí, pardiez, y explicaciones bien duras, vaya. Ah, eso le enseña a uno que es la vida. Algo más penoso y más atenazante que todo lo que había sentido y sufrido desde hacia media hora oprimía al sacerdote. Había en él una especie de ahogo que se iniciaba, que iba a crecer y que acabaría matándolo. Y eso procedía no tanto de las cosas que oía, cuanto de la manera en que se las decían y de la cara de Libertino del Golfo que la subrayaba. Entre aquel hombre y él, entre su hijo y él, empezaba a sentir ahora esa cloaca de las suciedades morales que son, para ciertas almas, un veneno mortal. ¿Era su hijo aquello? No podía creerlo aún. Quería todas las pruebas, todas, saberlo todo, oírlo todo, escucharlo todo, sufrirlo todo. Pensó de nuevo en los olivos que rodeaban la pequeña alquería y murmuró por segunda vez. Oh, Dios mío, ayudadme. Philip Auguste había terminado la sopa. Preguntó. ¿Qué? ¿No se come más, padre cura? Como la cocina se encontraba fuera de la casa, en un edificio de anejo, y Margarita no podía oír la voz del cura, éste la avisaba de que la necesitaba dando unos golpes a un gong chino colgado cerca de la pared, a sus espaldas. Cogió, pues, el mazo de cuero y golpeó varias veces la placa redonda de metal. Primero escapó un sonido débil, después creció, se acentuó vibrante, agudo, sobreagudo, desgarrador, horrible queja del cobrerido. La criada apareció, tenía la cara crispada y lanzaba furiosas miradas al mahuofatán, como se hubiera presentido con su instinto de perro fiel el drama caído sobre su amo. En las manos llevaba la lubina asada de la que se desprendía un sabroso olor a mantequilla derretida. El sacerdote, con una cuchara, dividió el pescado de un extremo a otro y ofreciendo el filete de lomo al hijo de su juventud. Lo acabo de pescar yo mismo, dijo con un resto de orgullo que afloraba en medio de su desconsuelo. Margarita no se marchaba. El sacerdote prosiguió. Traiga vino del bueno, vino blanco del cabo corzo. Ella tuvo casi un gesto de rebelión y él debió repetir, adoptando un aire severo. Vamos, dos botellas. Pues cuando invitaba a vino a alguien, raro placer, siempre se obsequiaba a sí mismo con una botella. Philip Auguste, radiante, murmuró. Formidable. Qué buena idea. Hace mucho que no comía así. La sirvienta regresó al cabo de dos minutos. Al sacerdote le parecieron dos eternidades, pues la necesidad de saber le quemaba ahora la sangre, tan devoradora como el fuego del infierno. Las botellas estaban descorchadas, pero la criada allí seguía con los ojos clavados en el hombre. Déjenos solos, dijo el cura. Ella fingió no oírlo. Él prosiguió casi con dureza. Le he ordenado que nos deje solos. Entonces ella se marchó. Philip Auguste comía el pescado con voraz precipitación y su padre lo miraba, cada vez más sorprendido y desolado por cuando de bajeza descubría en aquella cara qué tanto se le parecía. Los trocitos que el padre Bilboi se llevaba a los labios se le quedaban en la boca, pues su garganta cerrada se negaba a dejarlos pasar y los masticaba un buen rato, buscando, entre todas las preguntas que acudían a su mente, aquella cuya respuesta deseaba más pronto. Acabó por murmurar. ¿De qué murió? Del pecho. ¿Estuvo enferma mucho tiempo? Dieciocho meses, más o menos. ¿De qué le vino el mal? No se sabe. Enmudecieron, el sacerdote pensaba. Le oprimía muchas cosas que le habría gustado conocer ya, pues desde el día de la ruptura, desde el día en que estuvo a punto de matarla, no había sabido nada de ella. Es cierto que tampoco había deseado saber, pues la había relegado con resolución a una fosa de olvido, a ella, y a sus días de felicidad. Pero ahora sentía nacer en sí, de repente, cuando ella había muerto, un ardiente deseo de enterarse, un deseo celoso, casi un deseo de amante. Prosiguió. ¿No estaba sola, verdad? No. Seguía viviendo con él. El anciano se estremeció. ¿Con él? ¿Con Pravalón? Sí, claro. Y el hombre, traicionado en tiempos, calculó que la misma mujer que lo había engañado se había quedado más de treinta años con su rival. Casi a su pesar, balbuceó. ¿Fueron felices juntos? Riendo burlonamente, el joven respondió. Sí, claro, con altibajos. La cosa habría ido muy bien sin mí. Yo siempre lo estropeo todo. ¿Cómo? ¿Y por qué? Dijo el sacerdote. Ya se lo he contado, porque creyó que yo era hijo suyo hasta que tuve unos quince años. El viejo no era idiota y descubrió por sí solo el parecido y entonces tuvieron sus trifulcas. Yo escuchaba detrás de las puertas. Acusaba mamá de habersela pegado. Mamá replicaba, es que es mía la culpa. Sabías muy bien cuando me hiciste tuya que era la amante de otro. El otro era usted. Ah, con que hablaban de mí a veces. Sí, pero nunca lo nombraron delante de mí, salvo al final, muy al final, los últimos días cuando mamá se sintió perdida. Desconfiaban de mí después de todo. ¿Y usted? ¿Usted se enteró pronto de que su madre vivía en una situación irregular? Pardíes, no soy nada ingenuo. Yo ni nunca lo fui. Esas cosas se adivinan enseguida en cuanto uno empieza a conocer el mundo. Philip Auguste se servía vino una y otra vez. Sus ojos se encendían. El largo ayuno le hacía embriagarse con rapidez. El sacerdote se dio cuenta, a punto estuvo de detenerlo, pero le rozó la idea de que la embriaguez volvía imprudente y charlatán, y cogiendo la botella, llenó de nuevo el vaso del joven. Margarita traía la gallina con arroz. Tras dejarla sobre la mesa, cayó de nuevo los ojos en el merodeador y después le dijo a su amo, con aire indignado. ¿No ve usted que está borracho, señor cura? Déjanos en paz, replicó el sacerdote, y vete. Salió dando un portazo. Él preguntó, ¿qué es lo que su madre decía de mí? Pues lo que se dice normalmente de un hombre al que se ha dejado, que su trato no era fácil, cargante para una mujer y que le habría complicado mucho la vida con sus ideas. ¿Dijo eso a menudo? Sí, a veces con sus perfugios, para que él no lo entendiese, pero yo lo adivinaba todo. ¿Y a usted cómo lo trataban en aquella casa? ¿A mí? Muy bien al principio, y después muy mal. Cuando mamá vio que le echaba a perder el negocio, me dejó en la estacada. ¿Cómo es eso? ¿Qué cómo? Pues muy sencillo. Hice algunas calaveradas hacia los 16 años, y entonces los muy asquerosos me metieron en una correccional para desembarazarse de mí. Puso los codos en la mesa, apoyó las mejillas en ambas manos, y totalmente ebrio, la mente anegada en vino, le asaltó de repente una de esas irresistibles ganas de hablar de sí mismo que hacen divagar a los borrachines en fantásticas jactancias. Y sonreía amablemente, con una gracia femenina en los labios, una gracia perversa que el sacerdote reconoció. No solo la reconoció, sino que la sintió, odiada y acariciadora, aquella gracia que lo había conquistado y perdido antaño. El hijo se parecía ahora más a su madre, no por los rasgos del rostro, sino por la mirada cautivadora y falsa, y sobre todo por la seducción de la sonrisa engañosa que parecía abrir la puerta de la boca a todas las infamias del interior. Philip Augusto contó. Ja, 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 menuda vida llevé desde el correccional. Una vida notable por la que un gran novelista pagaría mucho dinero. De veras, el viejo Dumas en su Montecristo no ha inventado cosas tan chuscas como las que me han ocurrido a mí. Se cayó, con la gravedad filosófica de un borracho que medita, y después lentamente. Quien desee que un chico salga bien, no debería nunca enviarlo a una correccional, sea lo que sea lo que haya hecho, a causa de las amistades de allá adentro. Yo había hecho una buena, pero me salió mal. Estaba estirando las piernas con tres amigos, un poco achispados los cuatro. Una noche, hacia las nueve, por la carretera, cerca del vado de Folac, cuando encontré un carruaje donde todos dormían, el conductor y su familia, era un agente de Martinón que volvía a cenar en la ciudad. Cogí el caballo de las riendas, lo hice subir al transbordador y empujé la barcaza al centro del río. Con el ruido, el tipo que conducía se despertó. No vio nada, dio unos latigazos. El caballo echó a andar y saltó al agua con el carruaje, todos ahogados. Mis amigos me denunciaron, y eso que al principio se habían reído con ganas al ver mi broma. De veras, no habíamos pensado que saldría tan mal. Esperábamos solo un buen baño, para reírnos un poco. Después de eso, las hice peores para vengarme de la primera, que no merecía un castigo, palabra. Pero no, vale la pena contarlas. Le diré solamente la última, porque estoy seguro de que le gustará. Le he vengado a usted, papá. El sacerdote contemplaba a su hijo con ojos aterrados, y ya no comía nada. Philip Auguste iba a seguir hablando. No, dijo el sacerdote. No ahora, dentro de un rato. Volviéndose, golpeó el estridente simbaluchino, haciéndole gemir. Margarita entró al punto, y su amo le ordenó con una voz tan dura que ella bajó la cabeza, asustada y dócil. Tráenos la lámpara y todo lo que tengas que poner aún en la mesa, y después no aparezcas hasta que yo toque el gongo. Ella salió, regresó, y dejó sobre el mantel una lámpara de porcelana blanca con una pantalla, un gran pedazo de queso, fruta, y luego se marchó. Y el sacerdote dijo resueltamente. Y ahora le escucho. Philip Auguste llenó con tranquilidad su plato de postre y su vaso de vino. La segunda botella estaba casi vacía, aunque el cura apenas la había tocado. El joven prosiguió tartamudeando con la boca pastosa de comida y de borrachera. Ahí va la última. Es de abrigo. Yo había vuelto a casa, y allí me quedaba a pesar de ellos porque me tenían miedo. Me tenían miedo. Ah, a mí no hay que jorobarme. Soy capaz de todo cuando me joroban. Ya sabe usted, que vivían juntos y no vivían juntos. Él tenía dos domicilios, un domicilio de senador y un domicilio de amante. Pero vivía con mamá más a menudo que en su casa, pues no podía prescindir de ella. Ah, sí que era lista. Y de armas tomar, mamá. Sabía cómo atar a un hombre. Lo dominó en cuerpo y alma y lo conservó hasta el final. Los hombres son idiotas. Así pues, yo había regresado y los tenía en un puño gracias al miedo. Soy yo muy cuco también. Y en picardía, en mano izquierda y hasta en puño, no me gana nadie. Y mamá cae enferma. Y él le instala una hermosa finca cerca de Meulán en medio de un parque tan grande como un bosque. La cosa dura unos 18 meses, como le dije. Después sentimos que se aproxima el final. Él venía todos los días de París y estaba apenado. Esta vez de veras. Así pues, una mañana habían estado charlando cerca de una hora y yo me preguntaba de qué podían parlotear tanto tiempo. Cuando me llamaron y mamá me dijo, estoy a punto de morir y hay algo que quiero revelarte, a pesar de la opinión del conde. Siempre le llamaba el conde cuando hablaba de él. Y es el nombre de tu padre que aún vive. Yo sé, lo había preguntado más de cien veces, más de cien veces. El nombre de mi padre, más de cien veces. Y siempre se había negado a decírmelo. Creo incluso que un día le largué unas bofetadas para que lo escupiera, pero no sirvió de nada. Y después, para desembarazarse de mí, me anunció que usted había muerto sin un céntimo. Que no era usted gran cosa, un error de juventud, una metedura de pata de una chica virgen. Vamos, me lo contó tan bien que me tragué, pero del todo la muerte de usted. Con que ella me dijo, es el nombre de tu padre. El otro, que estaba sentado en un sillón, replicó esto tres veces. Es un error, es un error, es un error Rosette. Mamá se sienta en la cama, la estoy viendo aún con los pómulos rojos y los ojos brillantes, porque a pesar de todo me quería mucho. Y le dice, entonces haga algo por él, Philip. Al hablarle, le llamaba Philip, y a mí August. Él se puso a chillar como un loco. Nunca. Por este sinvergüenza, por este golfo, por este delincuente habitual, por este, este, este. Y encontró mil calificativos para mí, como si solo hubiera buscado eso durante su vida. Iba a enfadarme, pero mamá me hizo callar y le dijo, entonces lo que usted quiere es que se muera de hambre, pues yo nada tengo. Replicó sin inmutarse. Rosette, le he dado a usted treinta y cinco mil francos al año, desde hace treinta. Eso suma más de un millón. Gracias a mí ha vivido usted como una mujer rica, una mujer amada. Me atrevo a decir una mujer feliz. Nada le debo a este por diosero que ha estropeado nuestros últimos años y no recibirá nada de mí. Es inútil que insista. Dígale el nombre del otro, si quiere. Lo siento, pero me lavo las manos. Entonces mamá se vuelve hacia mí. Yo me decía, bueno, mira por dónde encuentro a mi verdadero padre. Si tiene guita, estoy salvado. Ella continuó, tu padre, el varón de Bill Boyce, se llama hoy el padre Bill Boyce y es cura en Garandó, cerca de Tolón. Era mi amante cuando lo abandoné por este. Y me lo contó todo, salvo que se la jugó también sobre su embarazo. Pero las mujeres, ya sabe, nunca dicen la verdad. Se reía burlón inconsciente, dejando salir libremente todo aquel lodo. Bebió un poco más y con cara siempre risueña, prosiguió. Mamá murió dos días. Dos días después. Seguimos su ataúd hasta el cementerio, él y yo. Es gracioso. Fíjese, él y yo, y tres criados, nada más. Él lloraba como un becerro. Íbamos uno al lado del otro. Hubiérase dicho, papá y su hijito. Después volvimos a la casa, nosotros dos solos. Yo me decía, habrá que largarse y sin un céntimo. Tenía exactamente cincuenta francos. ¿Qué podría ocurrirse para vengarme? Me toca el brazo, me dice, tengo que hablar con usted. Lo seguí a su despacho. Se sentó a su mesa y después, farfullando entre lágrimas, me cuenta que no quiere ser tan malo conmigo como le decía mamá. Me ruega que no le moleste a usted. Eso, eso nos concierne a usted y a mí. Me ofrece un billete de mil. 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 ¿Qué podía hacer con mil francos? Yo, un hombre como yo. Vi que tenía más en el cajón, un verdadero montón. La vista de esa clase de papel me da ganas de rajarlo. Alargo la mano para coger el que me ofrecía, pero en vez de recibir su limosna, salto sobre él, lo derribo al suelo y le aprieto la garganta hasta hacerle revolver los ojos. Después, cuando vi que iba a palmarla, lo amordacé, lo até, lo desnudé, le di la vuelta y luego, jajajaja, le vengué a usted de una forma muy divertida. Philip Augusto decía, estrangulado por el gozo y en el pliegue feroz y alegre que alzaba su labio, el padre Bill Boyce seguía hallando la antigua sonrisa de la mujer que le había hecho perder la cabeza. Y después, dijo, después, jajajaja, había un gran fuego en la chimenea. Era en diciembre, con los grandes fríos, cuando murió, mamá, un gran fuego de carbón. Cojo el atizador, lo pongo al rojo y ya está. Le marco cruces en la espalda. Ocho, diez, no sé cuántas. Después le doy la vuelta y hago otro tanto en el vientre. Qué divertido. Eh, papá, así es como marcaban en otros tiempos a los forzados. Él se retorcía como una anguila, pero yo lo había amordazado bien. No podía gritar. Después cogí los billetes, doce, con el mío eran trece. Eso me dio mala suerte y escapé diciéndoles a los criados que no molestasen al señor conde hasta la hora de la cena, porque dormía. Pensaba que no diría nada, por miedo al escándalo, en vista de que es senador. Pero me engañé. Cuatro días después me pillaron en un restaurante de París. Me gané tres años de cárcel. Por eso no pude venir a verlo antes. Bebió un poco más y farfullaba, pronunciando apenas las palabras. Y ahora, papá, papá cura. Es divertido tener por padre un cura. Ajá, hay que ser amable con mi menda, porque mi menda no es normal y porque le gastó una buena, ¿no? Una buena al viejo. La misma cólera que había enloquecido en tiempos al padre Bill Boyce ante la amante traidora lo agitaba ahora frente a aquel hombre abominable. Él, que tanto había perdonado en nombre de Dios los secretos infames susurrados en el misterio del confesionario, se sentía sin piedad, sin clemencia en su propio nombre, y ya no llamaba en su ayuda a aquel Dios benigno y misericordioso, pues comprendía que ninguna protección celestial y terrena puede salvar aquí abajo a aquellos sobre quienes caen tamañas desgracias. Todo el ardor de su corazón apasionado y de su sangre violenta, extinguido por el sacerdocio, despertaba en medio de una irresistible rebelión contra aquel miserable que era su hijo, contra aquel parecido con él, y también contra la madre, la madre indigna, que lo había concebido semejante a ella y contra la fatalidad que remachaba a aquel por diosero a su pie paterno como una bola de presidiario. Veía, preveía todo con repentina lucidez, despertado de sus veinticinco años de piadoso sueño y de tranquilidad por aquel choque. Convencido de pronto de que había que hablar con dureza para ser temido por aquel maleante y aterrarlo ya desde el principio, le dijo con los dientes apretados de furor y sin pensar ya en su embriaguez, ahora que me lo ha contado todo, escúcheme. Se marchará mañana por la mañana. Vivirá usted en un pueblo que le indicaré y del que no saldrá nunca sin una orden mía. Le pasaré una pensión que le bastará para vivir, pero pequeña, pues no tengo dinero. Y si desobedice una sola vez, se habrá acabado y tendrá que vérselas conmigo. Aunque embrutecido por el vino, Philip Auguste entendió la amenaza y el criminal que había en él surgió de repente. Escupió estas palabras entre hipos. Ah, papá, no me gastes bromas, eres cura, te tengo cogido y pasarás por el aro como los otros. El sacerdote se sobresaltó y hubo en sus músculos de viejo Hércules un invencible deseo de agarrar a aquel monstruo, de doblarlo como una varilla y de demostrarle que tendría que ceder. Le gritó sacudiendo la mesa y empujándola contra su pecho. Ah, tenga cuidado, tenga cuidado, no tengo miedo de nadie. El borracho, perdiendo el equilibrio, se bamboleaba en la silla. Notando que iba a caer y que estaba en poder del sacerdote, alargó la mano con una mirada asesina hacia uno de los cuchillos que había sobre el mantel. El padre Bill Boyce vio el gesto y le dio a la mesa tal empujón que su hijo cayó de espaldas y quedó tendido en el suelo. La lámpara rodó y se apagó. Durante unos segundos un cristalino tintineo de vasos entrechocados cantó en la oscuridad. Después hubo una especie de deslizamiento de un cuerpo blando sobre el pavimento y después nada más. Al romperse la lámpara una súbita oscuridad se había extendido sobre ellos, tan repentina, inesperada y profunda que se quedaron estupefactos como ante un suceso pavoroso. El borracho, acurrucado contra la pared, no se movía y el sacerdote permanecía en su silla sumido en aquellas tinieblas que ahogaban su cólera. Aquel negro velo arrojado sobre él detuvo su arrebato, inmovilizando también el furioso impulso de su alma, y le asaltaron otras ideas sombrías y tristes como la oscuridad. Se hizo el silencio, un espeso silencio de tumba cerrada, donde nada parecía vivir y respirar. Tampoco nada llegaba de fuera, ni el paso de un carruaje a lo lejos, ni un ladrido de perro, ni siquiera el roce en las ramas o sobre las paredes de un leve soplo de viento. La cosa duró mucho tiempo, muchísimo tiempo, acaso una hora. Después de pronto, el gong tañó. Tañó herido por un solo golpe duro, seco y fuerte, al que siguió un gran ruido extraño de una caída y de una silla derribada. Margarita, que estaba al acecho, acudió, pero en cuanto abrió la puerta, retrocedió espantada ante las sombras impenetrables. Después, temblorosa, el corazón estremecido, con voz jadeante y baja, llamó. Señor cura, señor cura. Nadie respondió, nada se movió. Dios mío, Dios mío, pensó. ¿Qué han hecho? ¿Qué ha ocurrido? No se atrevía a avanzar, no se atrevía a salir en busca de una luz y unas ganas locas de escapar, de huir y de gritar, la asaltaron, aunque se sentía con las piernas flojas como para caer allí mismo. Repetía, señor cura, señor cura, soy yo, Margarita. Pero de pronto, pese a su miedo, un deseo instintivo de auxiliar a su amo y una de esas valentías de mujer que, a veces las vuelven heroicas, llenaron su alma de aterrada audacia y, corriendo a la cocina, trajo su quinqué. En la puerta de la sala se detuvo. Vio primero al vagabundo tumbado junto a la pared y que dormía o parecía dormir. Después la lámpara rota y después, debajo de la mesa, los dos pies negros y las piernas con calcetines negros del padre Bill Boyce que había debido caer de espaldas golpeando el gong con la cabeza. Palpitante de espanto, las manos trémulas repetía, Dios mío, Dios mío, ¿qué es esto? Y como avanzaba pasitos cortos, con lentitud resbaló en algo de asiento y estuvo a punto de caer. Entonces, inclinándose, vio que sobre el pavimento rojo corría un líquido también rojo, extendiéndose en torno a sus pies y fluyendo con rapidez hacia la puerta. Adivinó que era sangre. Enluquecida, huyó tirando la luz para no ver nada y se precipitó al campo, hacia el pueblo. Marchaba tropezando con los árboles, los ojos clavados en las luces remotas y chillando. Su voz aguda volaba por la noche como un siniestro grito de lechuza y clamaba sin descanso, el maúfatán, el maúfatán, el maúfatán. Cuando llegó a las primeras casas, unos hombres asustados salieron y la rodearon, pero se debatía sin responder, pues había perdido la cabeza. Al fin comprendieron que acababa de ocurrir una desgracia en el campo del cura y un grupo se armó para correr en su ayuda. En medio del olivar, la pequeña alquería pintada de rosa se había vuelto invisible en la noche profunda y muda. Desde que la única luz de su ventana iluminada se había apagado como un ojo cerrado, estaba anegada en sombras, perdida en las tinieblas, imposible de encontrar para quien no fuera natural del pueblo. Pronto unas luces corrieron a ras de tierra a través de los árboles yendo hacia ella. Paseaban sobre la hierba agostada largas claridades amarillas y bajo su errante resplandor los atormentados troncos de los olivos parecían a veces monstruos, serpientes del infierno enlazadas y retorcidas. Los reflejos proyectados a lo lejos hicieron surgir de pronto en la oscuridad una cosa blanquecina y vaga, y después, enseguida, la pared cuadrada y baja de la casita volvió a ser rosa ante las linternas. Las llevaban algunos campesinos, escoltando a dos gendarmes, con los revólveres empuñados, al guarda rural, al alcalde y a Margarita, a quien sostenían unos hombres, porque desfallecía. Frente a la puerta que seguía abierta, espantosa, se produjo un instante de vacilación, pero el sargento, agarrando un farol, entró seguido por los otros. La sirvienta no había mentido, la sangre, coagulada ahora, cubría el pavimento como una alfombra. Había corrido hasta el vagabundo, mojando una de sus piernas y una de sus manos. El padre y el hijo dormían, el uno con la garganta cortada, el sueño eterno, el otro, el sueño de los borrachos. Los dos gendarmes se arrojaron sobre él, y antes de que se despertase, tenía ya las esposas en las muñecas. Se frotó los ojos, estupefacto, atontado por el vino, y cuando vio el cadáver de su padre, pareció aterrado, sin entender nada. ¿Cómo es que no escapó? Dijo el alcalde. Estaba demasiado borracho, replicó el sargento, y todos fueron de su opinión, pues a nadie se le pasó por la cabeza que el padre Bill Boyce hubiera podido darse muerte. El padre. Como estaba empleado en el Ministerio de Instrucción Pública y vivía en Batik Knowles, tomaba todas las mañanas el ómnibus a la misma hora para ir a la oficina, y todas las mañanas iba en el mismo coche sentada frente a él, hasta el centro de París, una muchacha de la cual se prendó. Era una morenita de las que tienen los ojos muy negros, ojeras muy pronunciadas como dos manchones y un cutis pálido con reflejos de marfil viejo. Diariamente la veía revolver la misma esquina y tomar la misma calle, corriendo hasta que alcanzaba el pesado vehículo. Corría presurosa, con ligereza, con gracia, y de un salto se ponía en el estribo antes que se detuvieran los caballos. Luego entraba en el interior un poco agitada, respirando con afán, y después de sentarse tranquilamente, revolvía los ojos mirando en torno para reconocer cuánto la rodeaba. Era puntual siempre, obligada por sus ocupaciones en un almacén de novedades. Desde la primera vez que la vio correr airosamente y subir al omnibus de un salto, Francisco Tessier se convenció de que la muchacha le agradaba extraordinariamente. No es cosa rara que una mujer, presentándose de pronto a nuestra vista, nos impresione de tal modo que sintamos deseos irresistibles de oprimirla entre los brazos, como si de toda la vida la conociéramos y la estimáramos. Aquella muchacha reunía todas las condiciones imaginables para satisfacer, como ninguna otra, los íntimos deseos del empleado, sus ansias infinitas, sus anhelos, el ideal amoroso que guardamos en lo más profundo, en lo más ignorado a veces de nuestro corazón. La miró fija obstinadamente a su pesar. Contrariada por la insistencia de aquel hombre, se ruborizó la muchacha, y advirtiéndolo él, para no ser desagradable ni molesto, quiso apartar los ojos, pero a cada punto los clavaba de nuevo en ella, sin que toda su voluntad bastase para evitarlo. A los pocos días, y sin haberse dirigido la palabra, se trataban amistosamente. Francisco Tessier cedía su asiento a la muchacha cuando estaba lleno el ómnibus, y subía de su lado a la imperial, privándose de verla por servirla. Ella le saludaba ya con una tenue sonrisa, y aun cuando bajaba los ojos al sentir la mirada provocativa y ardiente del hombre, aquella obstinación constante no pareció desagradarla. Por fin hablaron, y se estableció al punto entre los dos, intimidad rápida, una intimidad que los unía durante media hora. Era para el empleado aquella media hora la más feliz de su vida. No pensaba en otro asunto, rumiándola sin cesar durante su permanencia en la oficina, reviviéndola constantemente de día y de noche, obsesionando, poseído, rebosando en el delirio insistente y tenaz que nos hace sentir el recuerdo amoroso de una mujer deseada. Le parecía que la posesión completa de aquella criatura encantadora sería para él un goce absoluto, incomparable a todo goce humano. Ya se despedían todas las mañanas, dándose un apretón de manos, y Francisco Tessier conservaba la sensación de aquel expresivo contacto. Imprimían un recuerdo profundo en su carne los deditos primorosos y suaves. Le parecía conservar sobre la piel una huella profunda. Aguardaba sin cesar, ansiosamente durante horas y horas, que llegara el momento feliz de subir al ómnibus, para gozar de nuevo las dulzuras de aquel repetido y corto viaje. Los domingos le parecían tristes y angustiosos. También ella le quería sin duda, porque al ser invitada por él un sábado, en primavera, para ir al día siguiente a pasear por el campo y a comer en Maisons-Lafitte, aceptó. A pesar de que Francisco Tessier llegó temprano a la estación, ella le aguardaba ya. Se sorprendió al verla tan madrugadora, y entonces la muchacha le dijo, —Antes de seguir adelante, necesito hablar con usted. Faltan aún veinte minutos y hay tiempo de sobra. Apoyó su mano temblorosa en el brazo del hombre y, palideciendo, bajando los ojos, prosiguió. —No quisiera que usted me juzgara mal. Soy una mujer honrada y no le acompañaré. No puedo acompañarle si no me promete, si no me jura no intentar, no intentar nada, que no sea, que no sea decente. Al pronunciar la última palabra se ruborizó de tal modo que sus mejillas parecían dos amapolas. Hubo un silencio. Tessier no sabía contestar, dichoso y desasosegado a un tiempo. En lo más íntimo de su corazón tal vez le alacaba lo que oía, y sin embargo, como la noche antes se había dejado acariciar por esperanzas que abrazaron sus venas, era una decepción para su deseo. Seguramente la querría, menos juzgándola fácil y complaciente, pero, en aquellos instantes, era tan delicioso, tan dulce para él. Todos los cálculos egoístas que inventa la imaginación de los hombres en asuntos de amor le preocupaban, seduciéndole. No sabía qué responder a la muchacha y ella cortó el silencio, hablando, conmovida, con ojos inundados de lágrimas. —Si usted no me promete portarse dignamente conmigo, abusar de mi confianza, me vuelvo ahora mismo a mi casa. Entonces Tessier, oprimiéndole amorosamente un brazo, respondió. —Se lo prometo. No me propasaré en manera alguna. Usted hará lo que le plazca. —Casi del todo tranquila, preguntó sonriente. —¿De veras? El hombre la miró a los ojos mientras decía con toda sinceridad. —Se lo juro. —Vamos a tomar los billetes y al tren, dijo ella. Por el camino apenas hablaron. El vagón en que viajaban iba lleno, prestándose poco a conversaciones íntimas y amorosas. Al apearse luego en Maison-Lafit, se dirigieron hacia el Sena. El aire tibio primaveral enterezaba a los cuerpos y las almas. El sol caía de lleno a plomo sobre la superficie terza del río, sobre la verdura oscilante y sobre la hojarasca movible de las verduras y provocaba con sus reflejos encantos y alegrías. Tessier y la muchacha iban cogidos de la mano, bordeando la corriente. Viendo los pececillos, se deslizan presurosos entre dos aguas. Iban satisfechos, inundados por un goce inmenso, a impulsos de una felicidad infinita que no les dejaba sentir la tierra bajo sus pies, como si los hiciera flotar en el aire. Al fin, ella dijo, debo parecerle a usted una locuela. Y él preguntó, ¿por qué motivo? La muchacha insistió, ¿no es una locura venirme a pasear con usted, como he venido sola? Eso es muy natural. No, no es natural, no debía hacerlo. Me propuse no ser mala, no faltar a mis deberes, no caer en el vicio. Y así empezaron todas las infelices. Así empezaron. Pero, si usted supiera, es tan triste vivir haciendo siempre lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días del mes y todos los meses del año. Aburre, cansa. Yo vivo con mi madre. La pobre tiene muchas penas y nunca está para bromas. Pero, a pesar de todo, yo procuro reír y hago lo posible para divertirme y alegrarme. No siempre lo consigo. Lo consigo muy pocas veces. Hoy mismo vine para distraerme y comprendo que hice mal. Le ruego que no me juzgue casquivana. Tráteme bien. De pronto, el hombre la besó en una oreja. La muchacha se apartó bruscamente y, enfadándose, dijo, Ah, señor Tessier, pronto ha olvidado su promesa y su juramento. Silenciosos regresaron hacia Maison-Lafitte. Almorzaron en el Petit Abre, que solo tiene piso bajo, construido junto al agua y oculto entre cuatro álamos enormes. El calor, el aire libre, los vapores del vinillo blanco y la turbación de verse juntos allí, solos en tan apartado lugar, sofocabanlos, oprimíanlos, ahogaban sus pensamientos. Ni a él ni a ella se les ocurría nada que decir. Pero después de absorber el café, se sintieron de pronto envueltos en una racha de alegría y, habiendo pasado al otro lado del río, lo bordearon, dirigiéndose al pueblo de La Frete. No hablaban aún. De repente, al hombre se le ocurrió preguntar, ¿Cómo se llama usted? Y ella respondió con voz suave. Luisa, 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 repitió Francisco. Y volvieron a quedar silenciosos. El río describía una curva muy amplia, reflejando a lo lejos una hilera de casitas flanqueadas que parecían inclinar la cabeza sobre la corriente para ver mejor imagen. La muchacha iba cogiendo margaritas y otras flores campestres de largos tallos, formando un grueso haz, y el hombre cantaba desaforadamente con toda la fuerza de sus pulmones, ebrio de alegría, como un potro que abandona la cuadra para salir al prado. Viñedos y más viñedos se extendían a su izquierda, pero al fin el paisaje le ofreció un aspecto diferente. Se detuvo Tessier, admirado, sorprendido, lleno de asombro, y dijo, Ah, vea usted, vea usted. Allí acababan los viñedos, cubriéndose toda la ribera de lilas en flor. Era un bosque violáceo, una especie de alfombra floricente y perfumada, tendida sobre dos o tres kilómetros de tierra, llegando hasta el pueblo de La Frete. También Luisa se quedó admirada y murmuró. ¡Qué delicioso! Corrieron a través de los campos, se dirigieron hacia la escondida colina, que proporciona todos los años a las vendedoras ambulantes de París las cargas de lilas que pasean por las calles en carritos. Una vereda muy angosta se perdía entre los arbustos. Se encaminaron por allí avanzando hasta llegar a una plazoleta donde se sentaron. Legiones de moscas revoloteaban zumbando sobre sus cabezas, agitando el aire con una especie de ronquido sordo y continuado. Y el sol espléndido, el sol abrazador de una tarde sin brisa, inundó la ribera en la calma del ambiente. Desprendía del bosque florido aromas penetrantes, algo así como el poderoso aliento perfumado de la tierra fecunda. Se oyó vibrar a lo lejos la campana de una iglesia. Y suavemente, místicamente, la mujer y el hombre se besaron. Se oprimieron reclinándose con ternura sobre la hierba, inconscientes, ajenos a todo, con ansia de caricias y de amor. Ella, con los ojos entornados, le abrazaba estrechamente, sin preocupación, sin propósito, sin ideas, con la razón desvanecida por instinto, sintiéndose inundada por un deseo apasionado. Y se ofreció entregándose a él, sin darse cuenta de lo que hacía, sin reflexionar, sin advertir nada, sin comprender siquiera la emoción, el encanto de su abandono. Y al despertar luego, con el estermecimiento que advierte de las irremediables desdichas, lloró, gineó dolorida y angustiada, cubriéndose la cara con las manos. Él quiso inútilmente consolarla, pero ella no le atendía, pensando sólo en huir de aquel sitio, en volver a su casa lo antes posible. Y apresurándose, andando ansiosamente, repetía incesante, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Él suplicaba, Luisa, Luisa, te lo ruego, no te vayas, aún es temprano, espera. Luisa tenía las mejillas arreguladas y los ojos hundidos. Al verse ya en la estación de París, se apartó de su amante sin despedirse, ni siquiera le dijo adiós. Al día siguiente, cuando se vieron como todos los días en el ómnibus, ella parecía otra mujer, paliducha y enflaquecida, y dijo a Tessier, es necesario que hablemos. Al apearse los dos en el boulevard, ella le dijo, después de lo que ha sucedido, no debemos volver a vernos, despidámonos para siempre. Y él balbuceó, ¿por qué? Porque resultaría muy violento para mí encontrarme con usted, he sido culpable, cedí sin saber cómo, he sido culpable, pero no volveré a hacerlo. Entonces el amante suplicó, imploró, torturado por el ansia de poseerla, de gozarla, en el abandono absoluto de las noches de amor. Ella repetía obstinadamente, no es posible, no puedo, no puedo. Él se animaba, excitándose más. Prometió casarse y ni aún con eso pudo convencerla. La muchacha respondía invariablemente a todo, no es posible, no. Y se fue, dejándole aún con una súplica entre los labios. Durante una semana, Francisco no la vio. No le fue imposible dar con ella y, como ignoraba dónde vivía, perdió la esperanza de volver a verla jamás. Pero, a los ocho días, al anochecer, sonó la campanilla y Francisco abrió la puerta. Era Luisa, que se arrojó en sus brazos, abandonada completamente. Ya no volvió a negarse ni a resistir. Por espacio de tres meses, fue su querida. Él se iba cansando ya cuando ella le advirtió que se hallaba embarazada. Francisco se vio desde aquel momento dominado por una idea tenaz, romper sus relaciones a todo trance. No encontrando motivo ni ocasión oportuna, sin saber cómo resolverse ni qué decir, atormentado por sus inquietudes, por el miedo que le infundía la llegada próxima de una criatura, tomó una resolución suprema y repentina, mudándose de casa, desapareciendo una noche, de pronto, sin dejar dicho a dónde iba. Fue aquello tan inesperado y rudo que Luisa no trató sequera de inquirir el paradero de quien de tal modo la abandonaba. Echándose a los pies de su madre, confesó entre sollozos y llanto su desdicha, y algunos meses después tuvo un hijo. Pasaban los años. Francisco Otesier envejecía sin que se hubiera producido el menor cambio en su monótona existencia. Continuaba igual que siempre, viviendo como viven los burócratas, adormecidos en su pasiva tranquilidad, sin esperanzas y sin ilusiones. Se levantaba a la misma hora todas las mañanas, recorría las mismas calles, entraba por la misma puerta guardada por el mismo portero, se dirigía al mismo despacho, se sentaba en el mismo sillón y se ocupaba en el mismo trabajo. Estaba solo en el mundo, completamente solo de día, entre sus compañeros indiferentes, completamente solo de noche en su estancia de solterón. Economizaba mensualmente cien francos para que la vejez no le cogiera desprevenido. Los días de fiesta solía dar un paseo por los campos helicios para recrearse viendo cómo se luce la sociedad encopetada, viendo trenes costosos y damas hermosas. Y a la mañana siguiente comunicaba sus impresiones a su bañero de mesa en la oficina, diciéndole, fue un magnífico espectáculo el desfile de coches en la tarde de ayer. Pero un domingo, distraídamente, lanzándose por otras calles, fue a parar al parque Montseau. Era una hermosa y nítida mañana de verano. Las niñeras, las nodrizas y las mamás sentadas en los bancos de los paseos veían jugar a los niños tranquilamente. De pronto, Francisco de Cier se estremeció. Pasaba una señora llevando cogidos de la mano a un niño de diez años y a una niña de cinco. Era Luisa. El oficinista continuó su paseo, pero no había dado cien pasos más cuando tuvo que sentarse, tembloroso, rendido por la emoción. Ella no le había reconocido. A lo lejos la vio sentarse y se quedó absorto contemplándola. El niño, muy juicioso, permanecía junto a la madre mientras la niña se entretenía haciendo afanosamente montones de arena. Era Luisa. No podía ser otra que Luisa. La reconoció bien a pesar del cambio de su figura. Tenía el aspecto de una señora grave, prudente y digna, vistiendo con sencillez. La miraba desde lejos con insistencia, no atreviéndose a acercarse. Cuando el niño volvió la cabeza, Francisco de Cier tembló. Era su hijo, indudablemente. Contemplándolo, creyó reconocerse, creyó revivir en aquella criatura que le recordaba un retrato suyo, una fotografía hecha en su infancia. Permaneció detrás de un árbol oculto, aguardando a que la señora se levantase para seguirla. No le fue posible dormir aquella noche. Sobre todo, la idea del niño le obsesionaba. Su hijo. Ah, si hubiese tenido la certeza, el convencimiento absoluto de lo que pensaba. Pero, ¿qué hubiera hecho? Sigiéndola, llegó hasta la casa donde Luisa vivía. Se informó y supo que su amante se había casado con un vecino, un hombre honrado y serio, de severas costumbres, que se compadeció de aquella desdicha. Un hombre bondadoso que, perdonando al infeliz o extravío, prohijó a la criatura. Francisco de Cier fue desde entonces al Parque Monseau todos los domingos. Todos los domingos la veía, y al verla se sentía impulsado por una ansia enloquecedora, violenta, irresistible, de levantar a su hijo entre los brazos, cubriéndole de besos, y correr, huir con él, robándolo, secuestrándolo. Padecía espantosamente en su aislamiento miserable de viejo solterón, sin afecciones. Padecía un suplicio atroz, desgarrado por una ternura paternal, amasada con remordimientos, envidia, celos, y con el ansia de amar a la propia descendencia que la naturaleza puso en las entrañas de todos los seres vivos. Se decidió al fin a practicar una tentativa desesperada, y acercándose a Luisa un domingo, cuando entraba en el parque, murmuró poniéndose frente a ella, lívido, con los labios temblorosos. —¿Ya no me conoce usted? —Luisa levantó los ojos, le miró lanzando un grito de sorpresa y espanto al reconocerle. Cogió a los dos niños de la mano, y llevándolos casi a remolque, se fue precipitadamente. Ya de regreso en su casa, lloró. Pasaron algunos meses. Francisco no pudo volver a verla, pero de día y de noche le perturbaba, le devoraba su ternura paternal. Por una caricia de su hijo hubiera dado la vida, hubiera sido capaz de asesinar, de cometer cualquier exceso, de realizar cualquier trabajo penoso. Hubiese desafiado todos los peligros, aventurándose a todas las audacias. Se decidió a escribirle, y ella no contestó. Después de veinte cartas, comprendiendo que nunca lograría convencerla, puso en práctica una resolución peligrosa, resuelto a recibir un balazo según el giro que tomara el asunto. Y dirigió al marido de Luisa una esquela redactada como sigue. —Caballero, mi nombre, que sin duda no ignora usted, debe parecerle molesto y despreciable. ¿Acaso le inspire horror? Pero soy tan desdichado, de tal modo me torturan mis tristezas, que pongo en usted toda mi esperanza. Me atrevo a suplicarle que me conceda una entrevista de diez minutos. Le saluda respetuosamente Francisco Tessier. No se hizo esperar la respuesta. Caballero, el martes a las cinco me tendrá a usted a sus órdenes en mi casa. Mientras iba subiendo la escalera, se vio obligado Tessier a pararse varias veces, ahogado por la emoción. Sentía en su pecho un repiqueteo precipitado como el galopar de una bestia campestre, un ruido sordo y violento. Apenas respiraba y para no caerse tuvo que agarrarse bien a la barandilla. Llamó en el tercer piso. Una criada le abrió la puerta y Tessier dijo, —El señor Flamel, aquí vive, caballero, pase usted. La criada le condujo a un salón decentemente amueblado, dejándole allí solo. Aguardaba sobresaltado, enloquecido como si presintiera una catástrofe. Se abrió la puerta y apareció un hombre alto, grueso, tranquilo, grave, que vestía levita negra. Después de saludarle, inclinando la cabeza, le señaló con la mano una butaca, invitándolo a que se sentara. Francisco Tessier se sentó y este luego dijo con voz emocionada, —Caballero, caballero, ignoro si conoce usted mi nombre, si está usted enterado. Cualquier explicación sería improcedente, caballero. Mi mujer me lo ha dicho todo. Hablaba con la dignidad propia de un hombre bondadoso que se propone mostrarse algo severo, con la firmeza persuasiva de un hombre honrado. Francisco Tessier prosiguió, —Pues bien, caballero, vea usted lo que me sucede, me asesinan el dolor, el remordimiento, la vergüenza, y quisiera una vez, una sola vez, dar un beso al niño. El señor Flamel, acercándose a la chimenea, junto a la cual se hallaba el cordón de la campanilla, en silencio, llamó. Al presentarse la criada le dijo, —Que venga Luisín. La criada se retiró. Quedaron los dos hombres frente a frente, silenciosos, porque nada tenían que decirse, aguardando. Y de pronto un mozalbete de diez años entró en la sala corriendo hacia el señor Flamel, pero se detuvo turbándose al ver que su papá no estaba solo. El señor Flamel dijo, acariciando al mozalbete, —Quiero que le des un beso a este señor. El niño, sin cortedad alguna, se acercó al desconocido, mirándole confiado, creyéndole tal vez un amigo de la familia. Francisco Tessier se había puesto en pie, se le cayó de las manos el sombrero y estuvo a punto de desplomarse. Tanta era su emoción contemplando a su hijo. El señor Flamel, por delicadeza, le volvió la espalda y, acercándose al balcón, fingía distraerse mirando a la calle. Sorprendió a la criatura el aspecto dolorido y turbado de aquel señor. Cogió el sombrero para dárselo y entonces Francisco Tessier, oprimiendo a Luisín cariñosamente, le cubrió la cara de besos. Le besaba como un desesperado en las mejillas, en la boca, en los ojos, en los cabellos. El niño, inquieto, volvía a la cabeza para evitar aquellas intempestivas manifestaciones afectuosas y levantaba sus marecitas infantiles, defendiéndose contra las caricias voraces de aquel hombre. Hasta que Francisco Tessier, anonadado, soltándole de pronto, dijo adiós, 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 y se fue huyendo como huye un criminal. El puerto Capítulo 1 Habiendo salido del Abre el 3 de mayo de 1882 para un viaje a los mares de China, el bergantín barca Nuestra Señora de los Vientos regresó al puerto de Marsella el 8 de agosto de 1886, tras cuatro años de viajes. Después de dejar su primer cargamento en el puerto chino al cual se dirigía, había encontrado al instante un nuevo flete para Buenos Aires, y allí había recogido mercancías para el Brasil. Otras travesías y también averías, reparaciones, calmas de varios meses, rachas de viento que desvían de la ruta, en suma, todos los accidentes, aventuras y desventuras de la mar, habían mantenido lejos de su patria a aquel bergantín normando que regresaba a Marsella con la bodega llena de cajas de hojalata que contenían conservas de América. Al zarpar llevaba a bordo, amén del capitán y el segundo, catorce marineros, ocho normandos y seis bretones. Al regreso sólo quedaban cinco bretones y cuatro normandos. El bretón había muerto por el camino. Los cuatro normandos desaparecieron en circunstancias diversas y fueron reemplazados por dos americanos, un negro y un noruego, reclutado una noche en una taberna de Singapur. El gran barco, con las velas cargadas, las vergas en cruz sobre la arboladura, arrastrado por un remolcador marsellés que jadeaba delante de él, deslizándose sobre un resto de marejada que, la calma sobrevenida, dejaba morir suavemente, pasó por delante del castillo de Yves, y después, bajo todas las rocas grises de la rada que el sol poniente cubría de un vaho de oro, y entró en el viejo puerto donde se agolpan, flanco contra flanco, a lo largo de los muelles, todos los navíos del mundo, en revoltillo, grandes y pequeños, de todas las formas y todos los aparejos, bañándose como una bullavesa de barcos, en esa darsena demasiado estrecha, llena de agua pútrida, donde los cascos se rozan, se frotan, parecen escabechados en un sumo de flota. Nuestra señora de los vientos ocupó su puesto, entre un brick barca italiano y una goleta inglesa que se apartaron para dejar pasar a su camarada. Después, cuando todas las formalidades de la aduana y el puerto estuvieron cumplidas, el capitán autorizó a dos tercios de la tripulación a pasar la noche en tierra. Había caído la noche. Marsella se iluminaba. En el calor de la tarde de verano, un olor de cocina con ajo flotaba sobre la ciudad bulliciosa, llena de voces, de circulación, de portazos, de alegría meridional. En cuanto se vieron en el puerto, los diez hombres a quienes la mar mecía desde hacía meses, echaron a andar muy despacito, con una vacilación de seres desorientados, desacostumbrados a las ciudades, de dos en dos, en procesión. Se balanceaban, se orientaban, olfateando las callejas que desembocan en el puerto, inflamados por un apetito de amor que había crecido en sus cuerpos durante los últimos setenta días de mar. Los normandos marchaban a la cabeza, guiados por Celestín Duclos, un mocetón fuerte y listo que servía de capitán a los otros cada vez que saltaban a tierra. Adivinaba los buenos sitios, inventaba faenas muy suyas y no se aventuraba demasiado en las trifulcas, tan frecuentes entre marineros en los puertos, pero cuando se veía metido en una no temía a nadie. Tras alguna vacilación entre todas las calles oscuras que bajan hacia el mar como cloacas y de las que salen pesados olores a modo de aliento de tugurios, Celestín se decidió por una especie de tortuoso corredor donde brillaban encima de las puertas faroles que exhibían números enormes sobre sus vidrios esmerilados y coloreados. Bajo la estrecha bóveda de las entradas, mujeres con delantal como criadas, sentadas en sillas de Enea, se levantaban al verlos llegar. Daban tres pasos hasta el arroyo que dividía la calle en dos y cortaban el paso a aquella fila de hombres que avanzaba lentamente canturreando y bromeando, enardecidos ya por la vecindad de aquellas prisiones de prostitutas. A veces, al fondo de un vestíbulo, aparecía detrás de una segunda puerta abierta de pronto y acolchada de cuero pardo, una gruesa chica semidesnuda cuyas pesadas caderas y abultadas pantorrillas se dibujaban bruscamente bajo un tosco calzón de algodón blanco. Su falda corta parecía un cinturón ahuecado y la carne blanda de su pecho, de sus hombros y de sus brazos ponía una mancha rosa sobre un corpiño de terciopelo negro rematado por un galón de oro. Llamaba desde lejos, entráis hermosos, y a veces salía para colgarse de uno de ellos y atraerlo hacia su puerta con todas sus fuerzas, aferrada a él como una araña que arrastra a un animal más grande que ella. El hombre, excitado por este contacto, resistía blandamente y los otros se detenían a mirar, vacilantes entre las ganas de entrar enseguida y las de prolongar aún más el apetitoso paseo. Después, cuando la mujer, tras denodados esfuerzos, había traído al marinero hasta el umbral de su morada donde toda la pandilla iba a precipitarse detrás de él, Celestine Duclos, que entendía de casas, gritaba de pronto, no entres ahí, marchand, no es ese el sitio. El hombre entonces, obediente a esta voz, se soltaba con una brutal sacudida y los amigos volvían a formar el grupo, perseguidos por los inmundos insultos de la exasperada moza, mientras otras mujeres a lo largo de la calleja, delante de ellos, salían de sus puertas atraídas por el ruido y lanzaban con roncas voces llamadas cargadas de promesas. Caminaban, pues, cada vez más enardecidos entre las salamerías y las seducciones anunciadas por el coro de porteras del amor de la parte de arriba de la calle y las maldiciones innobles lanzadas contra ellos por el coro de abajo, por el coro despreciado de las mozas decepcionadas. De vez en cuando se encontraban con otra pandilla, soldados que marchaban con golpeteo de hierro sobre la pierna, más marineros, burgueses aislados, empleados de comercio. Por doquier se abrían nuevas calles angostas, consteladas de turbios fanales. Seguían andando para aquel laberinto de tuburios sobre adoquines grasientos entre los que resumaban aguas pútridas entre aquellos muros llenos de carne de mujer. Por fin Duclos se decidió y, deteniéndose ante una casa de bastante buena apariencia, hizo entrar a toda su gente. Capítulo 2 La fiesta fue completa. Durante cuatro horas los marineros se atriburraron de amor y de vino. La paga de seis meses desapareció. Se habían instalado como dueños y señores en la gran sala del café, mirando con ojos malévolos a los parroquianos habituales que se instalaban ante los veladores en los rincones, donde una de las chicas que habían quedado libres, vestida de gordo bebé o de cantante de café concierto, corría a servirles. Después se sentaba con ellos. Cada hombre, al llegar, había elegido a su compañera que conservó toda la velada, pues el vulgo no es mudable. Habían juntado tres mesas y, tras la primera ronda, la procesión, desdoblada, aumentada en tantas mujeres como Marino Sabía, se había vuelto a formar en la escalera. Sobre los peldaños de madera, los cuatro pies de cada pareja resonaron un buen rato, mientras se metía por la estrecha puerta que llevaba a las habitaciones el largo desfile de enamorados. Después bajaron para beber, subieron de nuevo, volvieron a bajar otra vez. Ahora, casi borrachos, vociferaban. Cada uno con los ojos rojos, su preferida en las rodillas, cantaba o gritaba, daba puñetazos en la mesa, entonelaba vino en su garganta, dejaba en libertad a la bestia humana. En medio de ellos, Celestine Duclos, estrechando contra sí a una chica alta de mejillas rojas, a caballo sobre sus piernas, la miraba con ardor. Menos curda que los otros y, no porque hubiera bebido menos, tenía aún otros pensamientos y más tierno, trataba de charlar. Las ideas se le escapaban un poco, se iban, regresaban y desaparecían sin que pudiera acordarse exactamente de lo que había querido decir. Reía repitiendo, entonces, entonces, ¿hace mucho que estás aquí? Seis meses, respondió la chica. Pareció encantado por ella como si hubiera sido una prueba de buena conducta y prosiguió. ¿Te gusta esta vida? Ella vaciló y después resignada. Se acostumbra a una. No es más fastidiosa que otra. Ser criada o buscona siempre son oficios sucios. Él pareció aprobar de nuevo esta verdad. ¿No eres de aquí? Dijo. Ella dijo que no con la cabeza sin responder. ¿Eres de lejos? Ella dijo que sí de la misma manera. ¿Y de dónde? Pareció buscar en sus recuerdos, refrescarlos. Después murmuró. ¿De Perpiñán? Quedó de nuevo muy satisfecho y dijo. ¿Ah, sí? A su vez ella preguntó. ¿Y tú? ¿Eres marino? Sí, hermosa. ¿Vienes de lejos? Ah, sí. He visto países, puertos y de todo. Quizás has dado la vuelta al mundo. Ya lo creo. Más bien dos veces que una. De nuevo ella pareció vacilar, buscar en su cabeza una cosa olvidada y después con voz un poco diferente, más seria. ¿Has encontrado muchos navíos en tus viajes? Ya lo creo, hermosa. ¿No habrás visto el Nuestra Señora de los Vientos? Por casualidad. Él se rió burlón. No más tarde de la semana pasada. Ella palideció. Toda la sangre abandonó sus mejillas y preguntó. ¿De verdad? ¿De verdad de la buena? De verdad, como ahora te estoy hablando. ¿No me estarás mintiendo al menos? Él levantó la mano. Lo juro ante Dios, dijo. Entonces, ¿sabes si Celestine Duclos sigue embarcado en él? Sorprendido, inquieto, quiso, antes de responder, saber más cosas. ¿Lo conoces? A su vez ella desconfió. Oh, yo no. Hay una mujer que lo conoce. ¿Una mujer de aquí? No, de al lado. ¿En la misma calle? No, en otra. ¿Qué mujer? ¿O es una mujer? Una mujer como yo. ¿Y qué es lo que le quiere esa mujer? Y yo qué sé. ¿Qué pasa? Se miraron fijamente para espiarse, sintiendo, adivinando que algo grave iba a surgir entre ellos. Él prosiguió. ¿Puedo verla a esa mujer? ¿Y qué le dirías? Le diría, le diría que he visto a Celestine Duclos. Estaba bien, al menos. Como tú y como yo, es un buen tipo. Ella emudeció de nuevo, ordenando sus ideas y después con lentitud. ¿Y a dónde iba el Nuestra Señora de los Vientos? Pues a Marsella, claro, no pudo reprimir un sobresalto. ¿De verdad de la buena? De verdad de la buena. ¿Conoces a Duclos? Sí, lo conozco. Vaciló otra vez y después muy despacito. Bueno, está bien. ¿Qué es lo que le quieres? Escucha, dile. No, nada. Él la seguía mirando cada vez más molesto. Al final quiso saber. ¿Y tú? ¿Tú lo conoces? No, dijo ella. Entonces, ¿qué le quieres? Ella tomó bruscamente una resolución. Se levantó, corrió a la barra donde reinaba la patrona, cogió un limón que partió y cuyo zumo exprimió en un vaso, después lleno de agua para el vaso y trayéndolo. Bébete eso. ¿Para qué? Para que se te pase el vino. Te hablaré después. Él bebió dócilmente, se limpió los vasos con el dorso de la mano y luego anunció. Ya está, te escucho. Vas a prometerme que no le contarás que me has visto ni por quién sabes lo que voy a decirte. Tienes que jurarlo. Lo juro. Por Dios. Por Dios. Pues bueno, dile que su padre ha muerto, que su madre ha muerto, que su hermano ha muerto, los tres en un mes de fiebre estifoideas, en enero de 1883, hace ya tres años y medio. A su vez, él sintió que toda la sangre se le hilaba en el cuerpo y se quedó durante unos instantes tan impresionado que no se le ocurrió nada que responder. Después le entraron dudas y preguntó. ¿Estás segura? Estoy segura. ¿Quién te lo ha dicho? Ella le puso las manos en los hombros y mirándolo desde lo más hondo de los ojos. ¿Me juras que no te irás de la lengua? Te lo juro. Soy su hermana. Él soltó este nombre a su pesar. ¿François? Ella lo contempló de nuevo fijamente. Después, sublevada por un espanto loco, por un profundo horror, murmuró muy bajo, casi para sí. Oh, oh, eres tú, Celestine. No se movieron sin quitarse ojo. A su alrededor, los camaradas seguían chillando. El ruido de los vasos, de los puñetazos, del taconeo que acompañaba las coplas y los gritos agudos de las mujeres se mezclaban con el jaleo de las canciones. Él la sentía sobre sí, enlazada a él, cálida y aterrada, a su hermana. Entonces, muy bajito, por miedo a que alguien lo escuchara, tan bajo que ella apenas lo oyó. ¡Qué desgracia! Menuda cochinada que hemos hecho. A ella, en un segundo, se le llenaron los ojos de lágrimas y balbuceó. Es mía la culpa. Pero él, de pronto, entonces, ha muerto, ha muerto. Padre, madre y mi hermano. Los tres en un mes, como te dije, me quedé sola hace más que mis cuatro trapos, en vista de que debíamos la farmacia, el médico y el entierro de los tres difuntos, que paqué con los muebles. Entré, entonces, de sirvienta en casa del señor Cachox. Ya sabes, el cojo. Tenía quince años, justos en ese momento, porque cuando te marchaste aún no tenía catorce. Cometí una falta con él. Una es tan tonta cuando es joven. Luego estuve de criada con el notario, que también me corrompió y me llevó al abre, a una habitación. Pronto no volvió más. Pasé tres días sin comer y luego, como no encontraba trabajo, entré en una casa, como otras muchas. También yo he visto mundo. Ah, y un mundo bien sucio. Juan, Hebreux, Lila, Burdeos, Perpiñán, Niza y luego Marsella, y aquí me tienes. Las lágrimas le salían de los ojos y de la nariz mojaban sus mejillas. Le corrían hasta la boca. Prosiguió. Te creía muerto también. Pobre Celestín. Él dijo. No te habría reconocido. Eras tan pequeño entonces y ahora estás tan grande. Pero, ¿cómo no me reconociste tú? Ella tuvo un gesto desesperado. Veo tantos hombres que todos me parecen iguales. Él seguía mirándola a lo hondo de los ojos, oprimido por una emoción confusa y tan intensa que le daban ganas de gritar como un crío al que pegan. La tenía aún entre sus brazos, a caballo sobre él, las manos abiertas en la espalda de la chica, y a fuerza de mirarla, la reconoció por fin, a la hermanita dejada en el pueblo con todos aquellos a quienes había visto morir, ella, mientras él corría a los mares. Entonces, cogiendo de pronto entre sus gruesas manazas de marino aquella cabeza recobrada, se puso a besarla como se besa la carne fraterna. Después, unos sollozos de hombre, largos como olas, ascendieron por su garganta semejantes a hipos de borrachera. Balbucía, aquí estás, aquí estás, François, mi pequeña François. Después se levantó de pronto, empezó a jurar con una voz formidable, asestando tal puñetazo sobre la mesa que los vasos volcados se rompieron. Después dio tres pasos, se tambaleó, extendió los brazos, cayó de bruces, y se revolcaba por el suelo gritando, golpeando el piso con sus cuatro miembros y lanzando tales gemidos que parecían estertores de agonía. Todos sus camaradas lo miraban riendo. Está un poco borracho, dijo uno. Hay que acostarlo, dijo otro. Si sale, lo van a meter en Chirona. Entonces, como llevaba dinero en los bolsillos, la patrona ofreció una cama, y sus camaradas, tan curdas también, que no se tenían en pie, lo subieron por la estrecha escalera hasta el cuarto de la mujer que lo había recibido así a un momento, y que se quedó en una silla, a los pies del tálamo criminal, llorando tanto como él, hasta la mañana.